Y luego pueda colgarle la clase en el ángulo extendido, ¿bieron? Profe, cuéntenmelo todo. ¿Y la próxima clase no se puede seguir esponjando? Sí, claro que sí. Vamos a seguir todas las clases. En todas las clases, todos van a participar. Lógicamente, van a participar los que no han participado. ¿Listo? Profe, ya subió otra actividad. Sí, sí hay otra actividad. Siempre ellas se van abriendo en su tiempo y ellas están puestas y cuando llega el momento, la hora, pues ellas se aparecen. Bueno, Kiko, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Porfa, ciérralo. Gracias. Vamos a descargarlo desde aquí. Recuerden enviar los trabajos. Ahí creo que nada más han enviado 37 personas. De 40 a 40 y algo posibles. Bueno, ya estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Listo. Dicen, no. Generalidades anatómicas. Anatomía del cuerpo humano. Aquí vemos un cuerpo humano. Un segundito, vamos a colocarle el láser. Entonces, aquí vemos un cuerpo, ¿verdad? Que está constituido por múltiples sistemas. Miren, sistema óseo, sistema muscular, sistema cardiovascular. Aquí vemos linfático, nervioso, vemos otros órganos, vemos cerebro, los ojos, pulmones, lo que es la parte digestiva. Entonces, sistema reproductor. Todos estos sistemas conforman lo que es nuestro organismo. Como ya ustedes lo han visto, pero es una vista, quiero que comprendan algo que nos quede claro. Que ninguno es más importante que el otro. Todos son importantes porque todos participan. Y, por ejemplo, si alguien piensa que el cerebro es más importante, pues entonces el señor cardiovascular, el sistema cardiovascular, diría, Ah, sí, tú eres más importante, entonces no te voy a llevar más riego sanguíneo. Y entonces, si no lo hace, pues no le dará ni oxígeno, ni nutrientes. Y este señor morirá. ¿Ok? Entonces, todos participan. Es un conjunto de hechos. Por eso, cuando un sistema comienza a fallar, no está funcionando bien, aparece la enfermedad. Aparecen enfermedades. Cuando dos sistemas comienzan a fallar, se vuelven enfermedades graves. ¿Ok? Graves. Y cuando ya más de dos sistemas comienzan a fallar, se habla de falla multisistémica. Mira, multi. Y eso que nada más son tres. Dice multisistémica. Y eso es casi incompatible con la vida. Para que sepan ustedes qué. Entonces, miren, los sistemas, ellos trabajan en conjunto, coordinada y ordenadamente. Bueno, hablemos un poco de historia. Historia de la anatomía. Tenemos un señor Hipócrates, que se conoce como el padre de la medicina. El príncipe galeno, después le dan el título de príncipe. Y él describió que existen cuatro humores. Decía sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra o melancolía. Y clasificaba las estructuras humanas desde el punto de vista físico y psíquico. O sea, mezclaba lo que era la parte física. Y eso le daba como, de acuerdo a cómo era físicamente, daría tu carácter o tu comportamiento. Entonces, él describió con las tipologías. Ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con los humanos? Lo que pasa es que cuando nosotros a un paciente, lo primero que hacemos es observarlo, mirarlo de arriba a abajo. Por eso, generalmente, cuando vemos al paciente, el paciente llega a nosotros y nosotros estamos de frente al paciente. Porque el paciente, desde que se acerca a nosotros, nosotros estamos viendo su cuerpo, su tipología. Estamos viendo sus ademanes, cómo camina, todo lo estamos mirando. Y eso ya nos va dando una idea de ese paciente. Por eso traigo a colación esto, ¿oyeron? Entonces, él colocó cuatro, un señor linfático, decía, este señor que es gordito, miren la pipita. Si le ven, miren esa grasa abdominal, ese tipo pera, esa morfología. Su cara redonda. Tenemos el señor sanguíneo, que este señor también tiende a estar por encima del peso, pero no en obesidad, sino por encima del peso. ¿Cuántamelo todo? Eso tiene algo que ver con cuando uno es ectomorfo o mesomorfo. Eso sí, señor. Allá vamos. Lo que pasa es que... No, ok. Ectomorfo fue Sheldon el que comenzó a hablarnos de lo que era ecto, endo y meso. Morfo. El señor Sheldon tomó parte de esto, que habló Hipócrates, y lo llevó a las capas germinales, cuando estamos como embriones, la capa del estodermo, el endodermo y el mesodermo. Que de acuerdo a esas capas que se forman todos los tejidos. Entonces, él lo llevó a ese plano. Ok. Este señor dijo, oye, sí, hay un señor que es linfático. Hay un señor que es sanguíneo, que es este gordito, que es grueso, que es como grueso, pero no es musculoso. De hecho, si usted lo ve con camisa, se ve como si fuera musculoso, pero cuando se quita la camisa, le dice, ah, no, pero no está musculoso. El señor bilioso, por el contrario, es musculoso, miren, su sistema muscular es el que más se desarrolla, y entonces, este sí es musculoso. Y miren, el componente nervioso es aquel delgado, delgado, con piernas largas, extremidades superiores largas, un tórax bastante delgado, y le es difícil ganar peso. A este le es fácil adquirir masa muscular, y a este le es difícil adquirir masa muscular, pero sí mantiene peso, ok, lo que es masa. Y a este señor sí le es bien difícil bajar de peso. Este tendrá un metabolismo mucho más lento, este tendrá un metabolismo mucho más rápido, ok. Por eso este come como una bestia, y sin embargo, no sube de peso, mientras que este señor no come mucho, hacía dieta, pero sin embargo no baja. Entonces, él nos dio esa tipología. Luego vinieron otros señores, vino Viola, y también nos dijo un brevilíneo, un normilíneo y un longilíneo. Entonces, los clasificó de esta manera. Y aparece la clasificación de Sheldon, ok. En los años 40, este señor dijo, bueno, vamos a tomar las tres capas tisulares, las que forman los tejidos en el embrión, que son estas capas que tenemos aquí. Ectodermo, que es de donde se forma el sistema nervioso y la epidermis. Del mesodermo, que es de donde se forma lo que es el músculo esquelético. Y del endodermo, que es donde se forman las vísceras y el sistema digestivo. La clasificación de Sheldon, entonces, nos lleva a lo que tú nos decías, lo que es ectomorfo, ¿sí? Sobresale el sistema nervioso en este tipo de pacientes. Tendrá un toras poco desarrollado, una cabeza grande y unas extremidades largas, como habíamos dicho. Muy parecido al nervioso que nos decía Hipócrates. Estructura corporal delgada y frágil, dificultad para ganar peso, metabolismo acelerado, hombros pequeños y pecho plano. Ok. El mesomorfo, por el contrario, domina el sistema musculo-esquelético. ¿Sí? Me podía repetir que... Me podía repetir porque... ¿Cuál? Tuve como una falla acá y que es un silencio. ¿Cuál, cuál, cuál? Este Sheldon, la de ectomorfo. Está ahí, pero está ahí. Ok. Estomorfo es el mismo nervioso que nos hablaba Hipócrates. Entonces, aquí tenemos a este señor que es estomorfo. Ya dijimos que en él sobresale lo que es el sistema nervioso como tal. Y lo que es su piel también, por lo de su conformación a partir de la capa ectodérmica. Tendrá un tórax poco desarrollado, que es con hombros pequeños, un tórax plano, dificultad para ganar peso, sus extremidades serán bastante largas. Y tendrá una estructura corporal delgada y frágil. Cuando nosotros vemos un individuo así, a veces las historias clínicas vienen donde los clasificamos. Entonces, uno dice, bueno, listo, este es ectomorfo. Aquí en el mesomorfo, miren, domina el músculo, el sistema músculo esquelético. Y entonces, esta persona tiene una estructura corporal mucho más grande, mucho más musculosa como tal. Torso largo y un pecho desarrollado. Su cuerpo es atlético, tiene una excelente postura, mientras que el anterior, el ectomorfo, generalmente adopta, miren, hace una pequeña sifosis. Y a veces son mucho más pronunciadas, o sea, tiene una mala postura. El cuerpo, bueno, gana masa muscular muy fácilmente, que ya lo habíamos dicho. Y este es el grupo ideal para el fisicoculturismo, porque va a ser mucho más sencillo ganar masa muscular. Existe también el endomorfo, donde predomina el sistema digestivo. Y entonces se produce acumulación de grasa, excesiva redondez, la cabeza pequeña. Pero en realidad la cabeza no es que sea pequeña, es una cabeza normal. Pero como el cuerpo es mucho más grande, pues su cabeza se va a ver mucho más pequeña. Cuerpo blando y cuello corto. A veces decimos que parece que no tuviera cuello. Los músculos están poco desarrollados, aun cuando tiene bastante masa de tejido. Tiene dificultad para perder peso. Acumulan grasa con facilidad y tienen tendencia al sobrepeso, a la obesidad y a los grados, grado 1, grado 2 o grado 3 de obesidad. Y anatomía, entonces miremos el concepto. Ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos. O sea, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Que ustedes mismos llegaron a esa conclusión en la clase pasada. De que estudiaban la estructura, la forma. Eso que nosotros podemos ver macroscópicamente. Y viéndolo desde el punto de vista, pues ya etimológico, viene de anatomía, que significa disecar. Y algunos dirían, entonces, que como es anatomía, sería el arte de disecar. Pero eso sería literalmente hablando. La anatomía va mucho más allá. Sus orígenes van desde el 3000 al 2500 a.C. Donde aparecen las primeras descripciones anatómicas en papiro. Allá en Egipto, de hecho, las descripciones que hacen de las trepanaciones que hacían estos señores. O sea, de cortar el cráneo y sacar estructuras, coágulos y cuestiones que estaban comprimiendo el cerebro. Y que generaban una serie de síntomas en los pacientes. Ellos se convirtieron en unos grandes expertos. Igual que acá en América, los incas. También se han encontrado cráneos en donde se hicieron, se cortaron el cráneo. Y se encontró plata u oro, dependiendo también de la clase social, en este tipo de pacientes. Entonces, ya ellos hablaban de trepanaciones. O sea, cirugías de prácticamente lo que es cerebro. Sería como un neurocirujano de esa época. También las destacan la manera como cuando a las momias le sacaban todo lo que era el sistema nervioso. Y lo sacaban a través de las fosas nasales. A través de la... Cuando estemos estudiando el etmoides, veremos que a través de la lámina cribosa del etmoides, sacaban todo el cerebro. Lo metían en unos frascos especiales que eran donde metían todas las vísceras. Además, hacían el resto para poder momificarlos. Entonces, conocían bastante. Entonces, están esas descripciones anatómicas. También hay registros anatómicos reales en animales. En el año 500 a.C. ya un poco más avanzados. Hipócrates publicó los primeros tratados sobre anatomía y sobre el corazón. Este es el señor, el autor del juramiento hipocrático. Que ya no le prestan ni atención a eso. Ya eso ni se jura. Nada más se jura una partecita, se dice. Y se supone que ya juramos por él. Aparece el señor Aristóteles. Aristóteles, que ustedes recuerdan allá de la filosofía, cuando lo estudiaban en décimo y undécimo en el colegio. Aristóteles, quien fue maestro de Alejandro el Grande. ¿Se acuerdan? Que lo metió en una campana, la famosa campana de Aristóteles. Que es el fundamento de lo que hoy se conoce como las famosas batisferas que van al fondo de los mares. Entonces, él funda lo que es la anatomía comparada. Entonces, hacía comparaciones de la anatomía. Primero comenzó comparando al ser humano con animales. Y luego, individuos por género masculino o femenino. Y luego comparaba también individuos de diferentes edades y todo esto. Aparece también Herófilo de Calcedonia. Que publica lo que es la anatomía descriptiva. Que hace parte de lo que es la anatomía. Describe. La anatomía describe. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente aquí con una herida o algo. Yo diría, bueno, miren. Tengo un paciente de esta manera. Que tiene una herida en su antebrazo derecho. En la parte proximal del codo. En su cara anterior. Mira. Todo eso que estoy describiendo. Eso es anatomía. La otra persona que sabe anatomía enseguida dice. Epa, esto está aquí en tal parte. Ya sabe qué necesita y qué puede esperar de ese paciente que se está remitiendo. Profe. Cuéntame. Profe, usted no va a pasar las diapositivas. Eso está colgado en el aula. Lo acabo de sacar del aula. No me vieron. Por eso lo hice. Ah, bueno, gracias. Todo eso está en el aula. Aquí tenemos también llamado. Entonces, la anatomía descriptiva. Describir. Entonces, ellos observaban y describían qué es lo que observaban. Y eso es bien interesante. Porque en la parte práctica nosotros hacemos eso. Cuando generalmente ustedes cuando llegan a vamos a ver los huesos ya y comienza uno por huesos de la cabeza. En la práctica yo generalmente les dejo que ustedes tomen esos huesos. Los vean un rato, unos 20 minutos. Yo salgo y luego regreso y les pregunto qué vieron, qué encontraron. Bueno, descríbamelo con sus palabras, lo que usted vio. Y entonces usted comienza, no, aquí hay como un chivolo, como una elevación. Entonces empezamos a mirar, oye, las eminencias esas de las que ustedes hablaban ahorita. Todas esas cosas, eso hicieron los padres de la anatomía. Describieron lo que veían. Y a eso le fueron dando nombres, ¿ok? De hecho, algunos le dieron los nombres de ellos porque ellos lo descubrieron. Claro que ya eso ha entrado en desuso. Esos, los nombres, los epónimos, se llaman así, han entrado en desuso. Por la cuestión de que los idiomas, los diferentes idiomas, entonces es mejor nombrarlos de una manera que sea mucho más sencilla para que cualquier idioma tú puedas traducirlo fácilmente. Por ejemplo, ya no se dice dedo pulgar, ¿sí? Fíjate que nosotros en español decimos dedo pulgar. O, por ejemplo, el dedo meñique, ya eso no se utiliza. En español nosotros decimos dedo meñique, el meñique, el meñique. Eso no se utiliza en anatomía. Porque, por ejemplo, en la lengua inglesa no se dice meñique, sino que se dice little finger, dedo pequeño. Entonces, fíjate cómo, cómo, cómo cambia. Entonces, y en chino me imagino que también se dirá diferente. Entonces, ¿qué se decidió? Oye, mejor los nombramos cinco. Primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Comenzando, ¿cuál es el primero? El que le decíamos pulgar. Y de esa manera, entonces, es mucho más fácil decir en inglés, por ejemplo, first finger. ¿Sí? Primer dedo. Y no tener que decir little finger. Es mucho más sencillo. Y la traducción es literal. O sea, primer dedo y mira lo que es first finger. Primer dedo. Entonces, es mucho, mucho más sencillo. Entonces, apareció este señor Galeno de Pérgamo, año 130-200 después de Cristo. Y fue llamado el príncipe de los médicos. A este señor le debemos muchas cosas, aparte de lo que es la asepsia como tal. Fue implementada por este señor. Aparece Lucy también, que ya comienza a hacer lo que son disecciones. Y se le denominó el restaurador de la anatomía. También fue estudiada esta anatomía por artistas como Leonardo da Vinci, que empieza a imprimir sus ilustraciones anatómicas, que todos conocemos. Y que le dieron renombre, porque eran bocetos muy bien elaborados. Y así, fuimos llegando a la historia, Andrés Vesalio. Ya en el siglo XVII, la anatomía fue la ciencia natural por excelencia. El médico estudiaba cuatro materias. La primera era la anatomía. La segunda, la cirugía. La tercera, la medicina interna. Y la cuarta, la botánica. Porque con esta, construía lo que era, bueno, fabricaba, no construía, fabricaba sus medicamentos. Ok. Ya en el siglo XVIII se comienzan a publicar muchos tratados de lo que era la anatomía. Aparecen los estándares y la representación del cuerpo humano. Hubo escasez de cadáveres, porque había problemas con la parte de la religión, que los tildaban de negromantes. Era una, como algo, un rito pagano. Bueno, entonces, la iglesia los perseguía y les impedía que realizaran las necropsias y el estudio de los cadáveres también. Morgani fundó la anatomía patológica. Y llegamos a lo que es la anatomía actual. Entonces, actualmente la anatomía contempla el estudio de la forma y la función de las estructuras del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo es su forma? ¿Cómo la describo? Entonces, tiene que ver con la anatomía descriptiva. Describo y debo también reconocer, comprender cuál es la función de esa estructura. Para estudiarla, la anatomía actualmente se divide en tres grandes grupos. La anatomía regional o topográfica. Entonces, empezamos a estudiar por regiones. Por ejemplo, empezamos huesos de la cabeza. Entonces, la cabeza se divide en cráneo y cara. Por lo tanto, entonces, serán huesos del cráneo o huesos de la cara. La anatomía sistémica. Comenzamos a estudiar los sistemas. Tenemos sistema óseo, sistema muscular, sistema articular. Y la anatomía clínica. Esta anatomía clínica también recibe el nombre de anatomía aplicada. ¿Cómo aplico la anatomía a mi profesión? A casos clínicos como tal. ¿Cómo aplico esa anatomía a casos clínicos? Fíjate que ahorita les hablé de una herida de un paciente. Lo describí como si estuviera describiendo un mapa. ¿Dónde está la...? Porque me ayuda la anatomía a lo que es la posición. La regional o topográfica, entonces... divide al cuerpo en regiones y subregiones. Entonces, hay grandes regiones corporales como la región de la cabeza, la región del cuello, el tórax, el abdomen y las extremidades. Fíjate, pero también podemos dividir... Aquí vamos a hacer algo. Una división que nosotros ya conocemos, que nos enseñaron de niños. Que era la cabeza, ¿se acuerdan? El tronco... Y las extremidades. Vamos a pintarlas de otro color. Porque fíjate que entonces siempre hemos estado hablando del cuerpo y de sus divisiones. Entonces, así nos va a ser mucho más sencillo conocerlo. Entonces, estas son las extremidades, que serían las superiores y lo que son las extremidades inferiores. Ahora, en la anatomía también se clasifican, cuando vamos a estudiar ya el sistema óseo como tal, entonces el sistema óseo decimos que se clasifica en un esqueleto axial que va a corresponder a lo que es la cabeza y el tórax. O bueno, lo que es tronco, todo tronco, porque no es solo tórax, sino espalda también, todo el tronco y el cuello. Cabeza, cuello y tronco. Eso corresponde al esqueleto axial. Mientras que las extremidades, superiores e inferiores, corresponden a lo que se conoce como esqueleto apendicular. ¿Listo? Existen entonces, miren las regiones, cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades. Eso es anatomía regional o topográfica. La anatomía sistémica, entonces va a estudiar lo que son los aparatos y los sistemas. ¿Se acuerdan de la constitución de los niveles? Vamos del nivel primario, que es una célula, la reunión de células forma tejidos, la reunión de tejidos forma un órgano, ¿sí? La reunión de un conjunto de órganos que tienen unas funciones en común, se denomina sistema. Y cuando tomamos esos varios sistemas y ellos concurren para ayudar o colaborar en una misma función, entonces le decimos que es un aparato. Y de esta manera también se puede estudiar la anatomía. Se distingue en el cuerpo tres clases de aparato. El primero que es el de la vida y de las relaciones. Tenemos el aparato de la nutrición y el aparato de la reproducción. Ahora, el de la vida y de las relaciones tiene que ver con todo lo que nos ayuda a relacionarnos con el medio externo en el que habitamos. Y entonces para eso necesitamos... ¿Pero me disculpe? Cuéntame. Este es el mismo sistémico, ¿cierto? Sí, este es el mismo sistémico. Pero entonces fíjate que cuando reunimos, reunimos varios sistemas que van a ayudar a realizar una misma función, entonces le llamamos un aparato. Entonces existe un aparato de la vida. Mira, la vida de relación en algunos libros aparece como de la vida y las relaciones. Y entonces él necesita, ¿de quién? De lo que nos ayuda a relacionarnos con el medio ambiente. ¿Qué nos ayuda a relacionarnos con el medio ambiente? Hombre, nuestros ojos nos ayudan. Podemos ver y decimos, oh, qué hermoso, oh, qué feo. También nos ayuda nuestro oído, ¿sí? Entonces decimos, uy, qué sonido tan horrible. O de pronto decimos, oh, qué sonido agradable. Mira, el canto de los pájaros. Oye, qué chévere. Tenemos también el olfato. Wow, qué olor tan asqueroso. Y de repente, oye, mira, huele delicioso. Y así el gusto. Entonces fíjate que esos son los órganos de los sentidos. Y se conocen como los órganos sensoriales, el aparato sensorial o aparato de los sentidos. De los órganos de los sentidos, perdón. También el sistema nervioso nos ayuda a estos órganos aparecen especiales. Son especiales de los sentidos. Ellos hacen parte del sistema nervioso. Entonces nos ayuda. Y esto que ellos captan, por ejemplo, mis ojos. Entonces, eso tiene que llevarse al cerebro para que el cerebro lo estudie. Y para poder llevarlo necesita unas vías. Y entonces a través de unos nervios se lleva. Entonces por eso se habla de la inervación como tal. Por eso ustedes ven aquí que el aparato sensorial y el aparato de la inervación. Y lógicamente para poder trasladarnos en este medio ambiente. Poder movernos. Poder agarrar cosas. Necesitamos del aparato de la locomoción. Que está conformado por el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema articular. Que de hecho, miren. Si miramos esto, esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Básicamente. Este, este corte. Este, perdón. Este semestre. Porque vamos a estudiar el sistema óseo, el sistema articular y el sistema muscular. Pero además de eso vamos a ver unas nociones del sistema nervioso. Entonces, si miramos esto, nosotros vamos a estudiar en este primer amor. Como en la morfo 1, vamos a estudiar el aparato de la vida de relación. Tenemos el aparato de nutrición. Aquel que nos brinda nutrición a nuestras células. Entonces, está conformado por los sistemas digestivos. Y, lógicamente, allí adquirimos lo que son los nutrientes esenciales para que las células vivan, ¿verdad? Puedan sobrevivir. El circulatorio. Porque él nos va a llevar eso que se absorbe por el sistema digestivo. No nos va a llevar a través del sistema circulatorio para que llegue a todas las células. El sistema respiratorio. Porque el oxígeno se considera un nutriente. Mira. Porque es indispensable para nuestras células. Y quien lo aporta al sistema respiratorio. Además de eso, también es capaz de sacar un desecho de las células, que es el CO2. Que también se necesita que salga. Y el sistema urinario. Porque a través de este sistema se eliminan sustancias que pueden afectar nuestra nutrición. Que pueden afectar nuestro organismo. Entonces, fíjate que este es el aparato de la nutrición. Y está conformado por estos sistemas que veremos en la morfo 2. Y el aparato de la reproducción. Que está conformado por el aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Y aquí faltó el sistema endocrino. Que es el sistema de hormonas. Que es el que hace que estos sistemas, este sistema reproductor, está íntimamente relacionado con el sistema endocrino. Y la anatomía clínica. O como habíamos dicho, aplicada. Entonces, enfatiza la aplicación del conocimiento anatómico a lo que es la práctica de la medicina, en el caso de los médicos. Y en el caso de ustedes como fisioterapeutas, a lo que es la práctica de su profesión, de la fisioterapia como tal. Es la aplicación práctica del conocimiento anatómico al diagnóstico y al tratamiento. Destacando la estructura, la función y la relación con la ciencia de la salud. Y en lo que también es llamada anatomía aplicada. De hecho, se conoce ya más así anatomía aplicada que como anatomía clínica. Bueno, entonces los términos que aparecen en la anatomía médica aparecen y se van dando en diferentes escenarios a través del tiempo. En comité, en tertulia, se llegan a consensos y se van adquiriendo la terminología de la cual nosotros hoy conocemos. ¿Cuál es el objetivo de la terminología anatómica? Bueno, tiene como función definir, ubicar y orientar. ¿A quién? A cada parte del organismo humano. Bueno, entonces por eso ustedes decían, mira, una eminencia, que es un tubérculo, que es una tuberosidad. Ahorita estaban hablando de eso. Lo que eran las elevaciones, lo que son las depresiones, todo eso. Y eso cada una con su ubicación. Por ejemplo, ustedes hablaban de un cóndilo. Si decimos cóndilo humeral, entonces ya nosotros decimos, epa, es el cóndilo que está en el hueso húmero. Yo sé dónde está el hueso húmero, ¿cierto? ¿Ok? Si digo, por ejemplo, el cóndilo medial femoral, entonces ya yo sé que está en el hueso fémur. Sé que por anatomía ya sé, me sé ubicar, sé que va a estar en el fémur y que va a estar en la extremidad distal del hueso fémur. Y como me dijo que es medial, entonces va a estar más cerca de la línea media. ¿Ok? O podría decir también que es medial o interno, o sea que está hacia la cara interna de ese hueso. Para eso nos sirve la terminología. Bueno, entonces lo mismo que decía lo de ahorita, deben tener un valor informativo y descriptivo. Se suprimen los epónimos debido a que los nombres varían entre los países, lo que hablábamos ahorita. Nombres que toman ciertas estructuras anatómicas en el oral descubridor, lo que se denomina epónimos. Y se suprimen los homónimos para evitar confusiones cuando dos o más accidentes anatómicos llevan el mismo nombre. Entonces, y eso también se suspende para hacerlo de una manera más lógica y más fácil de poder comprender y de hacer aprehensión de ese conocimiento. Aquí vemos la posición anatómica. Entonces decimos que esta es la posición anatómica normal. Como ustedes nos dijeron, un señor que puede estar puesto de pie, con la punta de los pies hacia adelante y las palmas de la mano hacia adelante. Como nosotros estudiamos el cuerpo así cuando tenemos un paciente o cuando tenemos un cadáver, ¿sí? Si está acostado, la posición anatómica sigue siendo igual. Esto va, iría, si está acostado, iría hacia arriba, lo que es la cara, la punta de los pies y las palmas de las manos. Siempre que tenemos a un paciente o un cadáver, tratamos de ponerlo primero que todo en posición anatómica normal. Y de allí partimos. Porque ahí es donde yo puedo decir que es anterior, que es posterior, ¿sí? Pero si yo no lo tengo en posición anatómica normal y me preguntan, ¿dónde están los músculos de la región posterior del antebrazo? Usted no sabría que es posterior y que es anterior. Necesita primero colocarlo en la posición anatómica normal para poder comprender que es anterior y que es posterior. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Que abrió el micrófono? ¿No? No, profe. No, profe. Ok. De esta posición anatómica normal se desprenden otras posiciones, otras posiciones. Como son lo que es la posición supino, ¿sí? Supino. ¿Qué quiere decir supino? Supino dice, quiere decir acostado, tendido. ¿Sí? Supino. Entonces, supino. Supino. Quiere decir boca arriba, acostado boca arriba. ¿Cómo? Con la posición anatómica normal. Y aparece otra posición que sería prono. ¿Y qué quiere decir prono? De cúbito, prono, miren. De cúbito nuevamente. Perdón, de cúbito supino quiere decir hacia arriba. Ajá, cuéntame. Profe, ahí entrarían lo que serán los cambios de posición, o sea, las posiciones anatómicas que vendrían siendo las que usted está diciendo, o sea, entraría fowler, semifowler, de cúbito supino. Sí. Entonces, la posición anatómica normal es esta. Ahora, a partir de ella, se pueden adoptar cambiando la posición anatómica normal. Adoptamos, entonces, unos nombres para posiciones. Entonces, si nosotros tomamos este paciente que está de pie, con la palma de las manos hacia adelante y lo acostamos con la cara hacia arriba, o sea, boca arriba, o hagámoslo así, con las manos, las palmas de las manos hacia arriba también mirando. Decimos que está en decúbito, porque está acostado, y supino, porque está con esta parte hacia arriba. Y cuando hablamos de decúbito prono, es que lo estamos mirando porque él está acostado, decúbito acostado, recuerden que decúbito significa acostado, y prono boca abajo, entonces él va a estar con la boca hacia abajo, o sea, que yo voy a estar mirando lo que es el dorso o la parte posterior. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Si yo a este señor le digo que se coloque en decúbito, o sea, acuéstese, póngase en decúbito, acuéstese, pero ahora lo va a hacer sobre su miembro superior izquierdo. Entonces yo digo que él está en decúbito lateral, y como está sobre el miembro izquierdo, entonces digo que está en decúbito lateral izquierdo. De izquierdo. Ajá, y si le digo que se coloque, eso sería como de medio lado, sobre el lado izquierdo. Y si le digo que se coloque en decúbito, otra vez acostado, pero lateral derecho, entonces quiere decir que va a estar acostado, decúbito acostado, sobre su miembro superior derecho. ¿Listo? Entonces es el decúbito lateral derecho. Ahora, aquí aparecen otras posiciones. Por ejemplo, le decimos al paciente que levante un poco su tronco, que haga una flexión de tronco y que la levante un poco. Entonces decimos que está en semi-fowler. Y si le decimos que se ponga sentado en la cama, o sea, con las piernas extendidas y sentado, entonces hablamos de un fowler. ¿Cierto? Recuerden que la palabra es fowler, f-o-w-l-e-r, no flower, porque flower es flor. ¿Sí? Porque muchas veces escuchamos que dicen en posición semi-flower, no es flower, es fowler. Ok, entonces hay otras posiciones, por ejemplo, la de Tren de Lembur, paciente en decúbito supino, y le levantamos las extremidades inferiores. Decimos que esa es una posición de Tren de Lembur. Esa posición se hace mucho cuando hay síncope, cuando una persona pierde el conocimiento, así de repente ven que la persona le levantan las piernas, lo que es los miembros inferiores, así extendido se los levantan, haciendo una flexión de cadera. ¿Quién sabe? Profesor, te disculpe, ahí entraría también entraría la delitotomía, que es parecida a la de Tren de Lembur, que dice. Se dice que con las dos miembros inferiores no están extendidos. Exacto. No están extendidos, entonces no es tan parecida. Recuerda que todas se van a parecer porque todas es decúbito, porque está en una, está acostado. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo coloquemos las piernas y todo, allí si están extendidas, si están flexionadas, eso va cambiando la posición. Entonces, en este Tren de Lembur, yo pregunto, ¿cuál será la razón por la que le levantan a alguien que perdió el conocimiento, le levantan los miembros inferiores? Profe. Cuéntame. Lo que yo tengo entendido es para que la sangre fluya hacia el corazón y al mundo, el cerebro. Bueno, ok. ¿Y eso qué haría? Que se caiga mayor oxigenación. Ok, perfecto. Entonces, eso es real, sí. Así es. Resulta que nuestros miembros inferiores, sobre todo las venas que están en miembros inferiores, que son de mucho más calibre, eso lo van a ver el próximo semestre, las venas son reservorios de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha sangre queda, queda como extasiada en un estasis venoso, se conoce. No éxtasis, no con X, sino con S, estasis venoso. No éxtasis. Mira que la palabra es diferente. Entonces, allí se queda retenida esa sangre, y esa sangre, si el corazón tiene una particularidad, esto lo descubrieron unos señores llamados Frank y Starling. Cuando el corazón, si le llega, entre más cantidad de sangre le llegue, más cantidad de sangre va a bombear. Entre menor cantidad de sangre le llega, menos cantidad de sangre va a bombear. Entonces, cuando usted hace esa maniobra, hace que la bulemia, y en este caso la precarga, o sea, la cantidad de volumen de sangre que llega al corazón a través de la aurícula derecha, va a ser mayor. Por lo tanto, el corazón, ¿qué va a hacer? Va a bombear con mayor fuerza, con mayor presión, ¿sí? Entonces, la sangre va a llegar a todos los tejidos mucho más fácilmente. ¿Ven? Es una maniobra para aumentar la presión y, lógicamente, la perfusión de los tejidos. Tenemos también, por ejemplo, en decúbito también, supino el paciente, en decúbito supino. Si le flexionamos, miren, la pierna, que es esto, la pierna la vamos a flexionar. Entonces, ambas piernas la colocamos y separamos las rodillas, o sea, hacemos una abeducción de los muslos en las mujeres. Esto se denomina posición de litotomía. Algunos dicen que también podría llamarse ginecológica, otros dicen que no, que la ginecológica es un poco diferente. Entonces, ahí hay unas discusiones, pero es casi como la posición de litotomía, más o menos parecida a la ginecológica, que es la que utilizan para realizar lo que es el examen físico del sistema reproductor femenino. También se puede colocar en decúbito prono, o sea, boca abajo al paciente con una flexión de cadera y con flexión de rodillas. Y se conoce como, y con los hombros tocando la cama, la superficie donde esté tirado el paciente. Y se conoce como geno pectoral. Bueno, importante aquí del esqueleto es que esto tiene unas divisiones, miren, el mismo miembro superior tiene una división, tiene un hombro, tiene un brazo, que miren que va desde el hombro hasta el codo. Eso es lo que se denomina brazo. Muchas veces nosotros nos dicen brazo y estamos pensando que es todo el miembro superior. Brazo es solo esa porción, desde el hombro, desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo. Esa porción se llama brazo. Luego aparece el antebrazo, desde la muñeca hasta el codo. Antebrazo, antebrazo y lo que es la mano. En el miembro inferior aparecerá esto que está aquí, que será la cadera, cadera. Aparecerá muslo, que va desde la cadera hasta la rodilla. Y aparece desde la rodilla hasta el tobillo, la pierna. Entonces cuando yo me refiero a pierna, es este pedazo. No puedo pensar que todo esto es pierna. No puedo decir que si alguien tiene una herida aquí, tiene una herida en la pierna. Porque estoy diciendo algo que no es. A quien le estoy contando eso se está imaginando. Y que esa anatomía se está imaginando que la herida es aquí. Y luego en el miembro inferior aparece lo que es el pie. Entonces mira, cadera, muslo, pierna y pie. Hombro, brazo, antebrazo y mano. Importante porque así de esa manera estudiamos los huesos. Por ejemplo, si nos preguntan. ¿Qué huesos conforman el antebrazo? Entonces usted tiene que decir cuáles son los huesos que hay en el antebrazo. O qué huesos conforman el brazo y no va a salir. Entonces usted no está conformado por el húmero, por el radio, por el cúbito, los metacarpianos, los del carpo, los ocho huesos del carpo y la falange. No, porque ustedes están preguntando por una parte específica y ahí solo hay un hueso en el brazo. ¿Qué es el húmero? Bueno, nos vamos entonces ahora a los planos anatómicos que ustedes investigaron. Tenemos los tres planos. Planos sagital, coronal y transversal. El sagital también es conocido como medio o mediano o medial en algunos libros. El coronal es conocido también como frontal. Y el plano transversal se conoce también como plano horizontal o transverso también. El sagital y el coronal ambos son verticales. Ambos. Porque ambos van desde arriba hacia abajo. La única diferencia es que uno divide, uno pasa por todo lo que es la línea media, que es el sagital, y me va a dividir el cuerpo, como ustedes me dijeron, en derecho e izquierda. Por el contrario, el coronal pasa a través de lo que es la cisura coronal, que está separando y uniendo, prácticamente une a lo que es la cisura, lo que son los dos huesos parietales del cráneo con el hueso frontal. Y, 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 me está este, este plano. Miren, vamos a mirarlo en la otra. Miren lo que, tanto el sagital, que es el rojo, como el azul, que es el coronal, son verticales. La diferencia, vuelvo y repito, es que este atraviesa la cisura sagital, línea media, y el coronal atraviesa lo que es la cisura coronal. Este me está dividiendo en derecho e izquierdo, como ustedes me dijeron, y este coronal me está dividiendo en anterior y posterior. Ahora, pero a esta porción anterior también se le da el nombre de ventral, porque aquí se encuentra lo que es el vientre. Entonces le damos el nombre de ventral. En algunos libros, sobre todo en los libros antiguos, encontrarán que esto es ventral, y lo posterior es dorsal, y también es válido. De hecho, si nosotros miramos el prono, aunque supino era cuando estaba boca arriba, ¿verdad? Entonces en algunos aparece que esto es supino, y que la parte posterior en algunos libros es prono. O sea que esa parte es dorsal.